Soy Ana y mi juego es El Rey. Y consiste en que con este balón, ¿cuál es Darla? Pasa quien quiera, dice... Total, que estas son todas las faccianas, ¿vale? Que ya lo diré cuando reparta Ángel a los grupos, ya diré quién es cada uno. Y consiste en que tengo que matar a los de las demás faccianas. Bueno, jugaremos primero este equipo contra ese y este contra este. Entonces, para matar, yo tiro este balón a mi contrincante. Lo tiro y sigue dando puesta muestra. Y se sienta, ¿vale? Y sigue jugando igual. Está sentado, mi compañero me puede pasar el balón. Y si quemo a otro rival, estoy salvado, me levanto y sigo jugando, ¿vale? Si yo tiro el balón y al que se lo tiro, para él lo agarra, lo coge, pues el que lo tira es el que está muerto, el que está quemado, ¿vale? Y por ahora hay una figura que es el Rey, ¿vale? Que ese Rey, si lo mata, son cinco puntos para el que lo ha matado, ¿vale? Si yo mato a alguien normal, son dos puntos. Si mato al Rey, son cinco puntos. Y el Rey, cuando muere, puede dejar su poder a otro compañero. Entonces, si mato también a ese compañero, son tres puntos, ¿vale? El Rey va a llevar estos coleteros, que ya los diré cuando estén los grupos preparados. Y ya está. A ver si... ¿Está todo encendido mientras que el Rey se reparte los casos? Y no hay fuera tampoco, ¿vale? ¿Para dónde se puede ir? ¿Le podemos dar con el pie de eso? Sí, 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 le puede dar con lo que quiere. Le puede lanzar con lo que quiere. Bueno, voy diciendo, osadía son los rojos, ¿vale? ¿Me estáis escuchando? Salva, escucha, que después no sabéis con quién. Que osadía, que osadía están los rojos, ¿vale? Verdad, los sin peto, abnegación, los amarillos. Y erudición azul. Erudición azul, ¿vale? Vale, pues los azules aquí. Los amarillos aquí azules, allí amarillos. Aquí sin peto y allí los rojos, ¿vale? Gracias. 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 ¿Cuánto pasa es el chiquillo? Gracias. Gracias. ¡Presento! Oye, que somos minorías. Chica, ahí hay 5. ¿Chica, cuánto va a repetir? ¿Qué es la pena? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! Detengendio a punto de falso... Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, de igual, alguna cosa. ¿Hemos matado otra vez al rey? Ya, ya, vamos a otro solo. Oye, pero ¿cómo vamos a tener 0 puntos? 15. Pero cuando yo digo, ya... Es que yo voy contando, cuando termina la fase, cuento quién ha matado. ¿Quién ha vuelto? ¿Sabes qué te digo? Yo no voy contando qué se cuenta. No, que no por cada persona. Es un punto, es que cuando digo, ya... No estaba aquí. Y aquí está un día de contrabajo. Entonces, la siguiente fase va a ser con bolas de goma-espuma, que nos la van a traer. Aquí el delimiten. Tres pasos, ¿vale? Y se quema, tocando con el balón a un rival, ¿vale? Ya no estirándola, ¿eh? Cuando te quemas, te tienes que poner de cunfilla o de rodilla o lo que sea. Y para que te salves, uno de tu mismo equipo tiene que saltarte por encima, ¿vale? Y eso, el límite del paso que son tres. Síguelo del rey, pero ahora que sea otra persona, ¿vale? Síguelo del rey, y acordaros de lo del discípulo, que aquí sí lo voy a hacer con discípulo. ¿Vale? Con el discípulo en plan. Al salto yo, le voy a hacer. Ahora... Eh... Vosotros habéis enfrentado con los desinfectos, ¿no? Sí. Pues los desinfectos, los desinfectos allí, y los rojos aquí, en esta esquina, ¿vale? ¿Has subido ya? ¿Dónde lo...? ¿Qué? ¿Dónde lo...? ¿Dónde lo...? ¿Dónde lo...? Escucha, que no lo ha subido, ¿Has subido ya? ¿Diego, has subido ya? ¿Diego, has subido ya? ¡Gracias! 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 ¡Venga, va a empezar la última fase! ¡Gracias! ¡Todos contra todos! ¡Con un! Estos dos palones tienen la misma norma que al principio, que esto puede dar lo que quiera y es danzando, ¿vale? Con estos palones son los máximos de tres pasos y tocando a los compañeros y se salva saltando al compañero, ¿vale? No es que tenga que ir más a la vida, ¿vale? Y lo de los reyes también sigue igual, ¿vale? Así que venga, ya todos contra todos. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los chicos que tienen más componentes han llevado 5 puntos, ¿vale?, que son ellos y Bacuá. Bueno, ahora va ganando abnegación, ¿vale? Que es lo amarillo, ¿no? Sí. Un capitán de cada equipo, por favor. Un capitán de la cura.